Hola, ¿sabías que puedes cancelar desplazamientos cuando el efecto en el aire? Sí, justo como mencioné en mi video, tipos de control de masas, los derribos aéreos en LoL son para mí el tipo de SC más fuerte del juego, ya que puede cancelar habilidades de movimiento enemigos. Para hacerlo sencillo, solamente tienes que usar tu habilidad de SC justo cuando el enemigo se comience a desplazar, no antes. Pueden hacerlo varios campiones como Thresh, Blitzcrank, Alistar, Chogat, Darius, Gragas, Ekarim, Yanna, Jarvan, Jace, Maokai, Sejuani, Rammus, Rek'Sai y muchos más que pueden aplicar el efecto en el aire a los enemigos. Y puedes cancelar un montón de desplazamientos de varios campeones, como la segunda Q de Lissin, el combo de Jarvan, la Q de B, la Eda Kali, la Blue de Alistar, Ede Gragas, Q de Abum, aunque es un poco más difícil, entre otros. Pero ten cuidado porque no puedes cancelar algunas definitivas como la de Malphite, ya que es imparable mientras la lanza, eso quiere decir que es inmune al control de masas. También hay algunas habilidades que tienen el efecto especial de detener desplazamientos, ¿sabes cuáles son? Coméntalo si querías saberlo. Yo soy Mersu y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.